Yo soy Eulonio García, excedente de la semana 3 de mayo. Quiero decirle nada más que este problema es añejo de año. Se le dieron oficios al director del SWAP y al subdirector que era Rodrigo. Luego siendo director se lo volvimos a pedir. Él descarga toda la responsabilidad de un personaje que conocemos desde hace años. Se llama el arquitecto Brigada, que no funciona en ninguna oficina. En todos lados es un despota y lo sigue teniendo el ayuntamiento. Aquí como funcionario ganando un dinero que no le corresponde. Porque el trato que le da el usuario es grosero, déspota y además sin respuesta. Él dice, nosotros nos hemos quejado de que el bombero en lugar de trabajar se la pasa tomando cerveza con los vecinos. Y hay vecinos que han ido a pedirle de favor que les arregle su fuga. Y de ninguna manera les arregla nada a menos que le den una cantidad de dinero. Entonces, todo eso se está reportado aquí en los oficios y lo vamos a volver a repetir al señor Arredondo y al señor Brigada. Y su respuesta es, si quieren, si no, aguántense. No estamos para complacer aquí en Nueva York. Aquí están para cumplir como funcionarios, no para hacer su capricho. Por eso, como hemos visto esta cerrazón completa, es porque ya estamos hartos de que todas las noches la gente se tiene que desvelar para poder llenar sus tambos, sus cubetas. Porque desafortunadamente esta colonia es de personas de escasos recursos. Quisiéramos tener una cisterna como Arredondo, tomar agua potable de garrafón como él lo hace. Pero en la comunidad hay mucha gente que no le alcanza para eso. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta manifestación. Porque no se vale que además las respuestas sean tan tontas, tan absurdas. Y que lo único que demuestran es la ignorancia en el desempeño de su trabajo. Como el Arquitecto Brigada y Arredondo por solaparlo. Entonces, si no dan solución a esta problemática, le estamos pidiendo ya la destitución ante el presidente municipal. Ahorita vamos a entregársela y lo vamos a hacer masivo. Hoy venimos nada más los vecinos de la primera ampliación. Si no nos cumplen y no responden, también nosotros no respondemos de lo que tengamos que hacer para que Arredondo y Brigada se vayan.